Ocho frentes universitarios pugnarán por alcanzar el órgano de representación estudiantil. Ya están listas las papeletas de votación para la elección de los ejecutivos de la FUL. Se han imprimido 80 mil papeletas para los cuales van a... Como podrán ver ustedes, hay ocho candidaturas para la federación universitaria local. ¿No es cierto? Entonces la corte en estos momentos, el día de hoy, sus próximas actividades que tiene es, estamos pasando cursos de capacitación a los jurados electorales, que son una cantidad de 1.300 personas entre capital y provincia. Están pasando las clases de capacitación lunes 21, el 23 y el 25 a las 9 de la mañana y en las tardes a las 4 de la tarde. En relación al padrón de las pasadas elecciones, aumentó el número de los votantes habilitados. Los votantes entre docentes y estudiantes son 77 mil personas y tenemos habilitadas 466 mesas en capital y provincia. Los candidatos están cumpliendo a cabalidad el reglamento y vamos a solicitar al señor rector que el día lunes hasta el mediodía se suspendan las clases porque en la tarde vamos a adecuar los ambientes para el día martes a las 8 de la mañana. Nosotros hacer las entregas en cada una de las 18 facultades de la universidad, vamos a llevar el material electoral y además ese mismo día esperamos contar con el apoyo de la fiscalía, de la policía, para dar la seguridad en el entorno fuera de la universidad. Sin embargo, va a ser declarada también zona peatonal el día martes, el campo universitario y la ciudad universitaria van a ser zona peatonal. El próximo 29 de noviembre será la jornada de votación para elegir a los representantes del ilustre consejo universitario, FUL y centros internos. FUL y centros internos.